Estaban con armamento, cuando nosotros llegamos al tiro nos redujeron con las armas y nos amarraron y ellos siguieron registrando y sacando especies, hasta que cuando al momento de ellos irse ya llegó oportunamente Carabineros, gracias a Dios, y pudieron lograr detenerlo, entiendo que por lo menos dos de los tres, y los otros creo que están persiguiéndonos todavía en este momento. Tomita, ¿cómo está? Afortunadamente están todos bien, no pasó a mayores, pero yo creo que hubo un comportamiento relativamente tranquilo dentro de la agresión que sufrimos, pero gracias a Dios está todo bien. Las especies, yo creo que se recuperó la mayoría porque no alcanzaron a irse, y todavía está todo desordenado hasta la casa, así que no sabemos mucho, pero lo principal es que estamos, todo el grupo familiar en perfectas condiciones. ¿Estaban muy alterados ellos? ¿Fueron muy violentos? ¿Estaban muy alterados? Estaban unos más alterados que otros, pero la verdad es que dentro, o sea, siempre estuvimos amenazados, mucha insistencia para buscar joyas y dinero, y eso. ¿Los amenazaron con disparar? Sí, sí. ¿Qué vocabulario utilizaron los que vivieron? No, no, no tan, había uno que era más soes que los otros dos, pero afortunadamente yo aprovecho de dar gracias a Carabineros por el rápido actuar y que cuando los vimos llegar fue para nosotros un alivio enorme. ¿Ustedes estaban con los delincuentes cuando llegaron? No, ellos habían recién salido de la casa cuando llegaron a Carabineros, pero no se habían alcanzado a irse, se encontraron aquí en la puerta. Así que eso ya, este momento de angustia que vivimos nos pudo ser superado gracias a que ya nos sentimos más protegidos cuando llegaron a Carabineros. ¿Cómo fue la situación cuando usted ingresó a la casa, ellos lo vinieron a buscar a la puerta, lo tomaron desde la puerta? Sí, a mi hijo que abrió la puerta, a Pablo, lo encañonaron inmediatamente y a nosotros también le hicieron entrar encañonados. ¿Don Pablo, a los seis, los amarrados, los manitos? A los seis. ¿Tiene marca? No, nosotros no, los dos menores tenían marca, los tres menores tenían algunas marcas, yo no, afortunadamente no, pero bueno, igual estábamos... ¿Cuánto tiempo calcula que ellos estuvieron dentro de su hogar? Yo creo que unos 20 minutos. ¿Actuaron a rostro cubierto, a rostro cubierto? Cubierto. ¿Encapuchados? Bueno, con Pasa Montaña. ¿Anteriormente habían sufrido algún tipo de robo sin nada? Jamás, no, nunca en la vida. Nosotros no, pero en el barrio sí. ¿Y con quién los amarraron? ¿Venían preparados para...? No, con cordel, que encontraron en la casa y cable. Eso, les agradezco mucho y... Gracias. ¡ competency. Trabajo día de 기 Turbo Lagos... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!